El ave canta, aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. De la firme certeza de este vuelo, se origina la luz de la encorada. Nunca enfrentó el valor tanta tormenta, ni el corazón ganó tantas batallas. Aquí no se rinde la flor, aquí no se rinde el acero, no se rinde la aurora, no se rinde el amor. Aquí no se rinde la flor, aquí no se rinde el acero, no se rinde la aurora, no se rinde el amor. Aquí no se rinde la aurora, aquí no se rinde la aurora, aquí no se rinde la aurora. Contra la impunidad y por los derechos humanos hemos decidido venir a la democracia cristiana, principalmente familiares, familiares ejecutados políticos, como es el caso de las compañeras que están adentro, Rosa Silva y Cecilia Teiro. Ellas están acá para representarnos a nosotros diciendo, que nos parece el polmo que hoy día se estén manejando leyes, cocinando leyes, que van en el sentido Jal Libre a violadores de derechos humanos. Buenas tardes, efectivamente nosotros hemos llegado a la Partido de la Democracia Cristiana en el marco de las circunstancias siguientes. Hace poco se ha votado en la Comisión de Constitución un párrafo donde permite que los asesinos y violadores de los derechos humanos salgan en libertad para que hablan con tapeos y esto pareciera que fuera normal y natural. Los familiares que nos organizamos a través del Colectivo 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 Colectivo, más familiares de distintas organizaciones de derechos humanos, hemos hecho un hincapié en esto. ¿Por qué la democracia cristiana? Porque resulta que ese párrafo se votó porque dos diputados de la democracia cristiana votaron a favor de que los delincuentes y asesinos salieran a la calle. Estaban a votarse en sala. Y frente a esto, vinimos aquí a pedir una explicación de los vicios ocurridos. Nosotros no queremos caminar en la calle con los vecinos de nuestros familiares, ni de los detenidos desaparecidos, ni de los torturados, ni de los expresos políticos. No solo del golpe, sino que de los de este periodo, del compañero Castileo, del compañero Gutiérrez y otros que han muerto. En ese contexto, hemos llegado a una toma pacífica y hemos pedido la presencia de la presidenta de la democracia cristiana porque queremos el compromiso del partido para que cuando en la próxima fecha se vote en sala, ese párrafo, el partido democrático cristiano solicita a los parlamentarios que así no sea para que este país no siga viviendo en impunidad. Porque en esa ya la vivimos. Y solo pedimos que las preguntas sean respecto al tema de los presos montapéuticos. Cualquier otra pregunta, para nosotros o para ellos, no será contestada por respeto a nuestros familiares caídos y por respeto a la divinidad de lo que nosotros venimos a luchar. Nosotros no queremos aprovechamientos políticos ni nos interesa. Lo que nos interesa es que de una vez por todas la sociedad se pare con dignidad y diga ¡Basta! ¡Tanto! Odio de los planetarios para con nosotros porque ellos jamás nos han debido a decir, ni siquiera les gustan, para que tantos años te dan lo mínimo. Hoy día entregamos nuestra dignidad a este pueblo y que la recojan. ¿Quién la necesita? Gracias. Bueno, en representación de la democracia cristiana queremos reiterar una política permanente que se condice y se enraiza en la historia de la democracia cristiana, que es la búsqueda de la justicia para los chilenos. Desde ese punto de vista, ningún proyecto que favorezca la impunidad va a contar y debe contar con el respaldo de la democracia cristiana. Es por tanto que hoy día haremos presente este planteamiento y esta situación a las instancias institucionales de la democracia cristiana para que se instruyan nuestros fundamentales a rechazar cualquier proyecto que favorezca la impunidad. Esa ha sido la conducta, esa es la definición además que institucionalmente la democracia cristiana ha tomado sus órganos populares de manera permanente. La justicia no es solo para algunos, para todos. En particular en nuestro caso, la justicia para Mario Martínez, la justicia para Eduardo Frey, nuestro presidente Mano. Por eso pueden ir tranquilos y pueden ir en paz. Porque lo que ha ocurrido lo rectificaremos y que no existe una explicación razonable y nos aseguraremos de que no hay impunidad para los violadores de derechos humanos. Haremos entrega de la declaración pública como colectivo porque lo olvido para los medios de intercambio. Y lo esperamos más rato, a las seis y media, que no hay siete, que empiece la marcha contra la impunidad y nos acompañen. Estaremos marcando para que ningún asistido de la deshumanidad vuelva a salir a las calles. Gracias por asistir a la conferencia. ¿Puedo preguntar sobre los reglas del tema? Sí, por supuesto. ¿Puede que le parece? ¿No va a contestar la candidatura? No, pero por su tema es súper importante saber qué le parece. Solamente quiero reiterar mi compromiso para que no exista impunidad en este país, en nuestro país, ya lo ha señalado el secretario nacional, pero quiero personalmente señalar, así como se lo he planteado hoy día y muchas veces a las agrupaciones de derechos humanos, el que no exista impunidad, el compromiso, con que existen nunca más también. La garantía para eso todos los plenos de nuestro país. Así que el diálogo abierto, como siempre, no es la primera vez que hemos estado, así lo hemos planteado. Yo en este caso, como presidenta de la democracia cristiana, también como candidata presidencial, le he dicho que las puertas están abiertas siempre para conversar. Sobre todo cuando se trata de sanar heridas que compartimos todos en nuestro país. ¿Cuál sería tu llamado al Congreso en esta conversación? ¿Me preguntas a mí? Por supuesto. El llamado es que, por favor, todo, no por favor, por dignidad, si esto no es ningún favor, por dignidad, por respeto, por favor levantémonos y digamos no a la impunidad, el compromiso de todos los que cayeron cerrando su nombre, de los que hoy día están vivos para estar allí en el Congreso, que no se olviden que nuestros muertos desaparecidos cerraron los nombres, cerraron sus bocas para no decir dónde estaban los demás compañeros. No a la traición. Por favor, no voten para que los asesinos salgan a la calle. Se los exijo porque somos el bastión moral que nos queda en este país. Derechos humanos, con toda la corrupción, con todo lo que ocurre en este país, por favor, no sigan sumando estos derechos del esnaje a la historia del país. Solo eso. Considerando que en esta sala hay una candidata presidencial, que esta misma actitud y este trabajo se van a llevar con otros candidatos de manera de difundir y las bancadas puedan... Vamos a ir viendo en el camino. Lo que pasa es que una vez que vayan a manos, lo que pasa es que la urgencia es que entiendan. Hay dos diputados comprometidos en la democracia cristiana que esos dos votos favorecieron para que esto se aceptara. Los demás partidos, entre comillas, no lo votaron. Pero no sabemos cómo van a votar tampoco, porque esto... Digámoslo, un día votan de una forma y el otro día votan de otra forma. Llámese Partido Socialista, Llámese Partido Comunista, Llámese PPD, llámese como se llame. Aquí nosotros no venimos a defender partidos. Entiendan, defendemos dignidad, memoria y justicia, castigo. Eso es lo que queremos. Nosotros no venimos porque nos cae bien más o mejor un partido. Pero pedimos que nuestra dignidad esté en juego. Nuestra memoria esté en juego. Eso es lo que quiero decir, es el pueblo. Es nuestra historia. La historia la piden los pueblos. Entonces escribamos hoy día nuestra historia. Por favor, es lo único que le pido. Cuando voten, voten con dignidad y con conciencia. Solo eso. Justicia, verdad, no a la impunidad. 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 Justicia, verdad, toda la impunidad, por la vida y por la paz, que nos digan dónde están. Por la vida y por la paz, que nos digan dónde están. El Estado es el culpable, que nos digan dónde están. Los llevaron detenidos, no los vimos nunca más. El Estado es el culpable, que nos digan dónde están. Justicia, verdad, justicia, verdad, no la impunidad. 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 Justicia, verdad. Justicia, verdad. Justicia, verdad. Justicia, verdad. Justicia, verdad. Justicia, verdad. Justicia, verdad, justicia, verdad, no la impunidad. Justicia, verdad, justicia, verdad, no la impunidad. 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 Justicia, verdad. Justicia, verdad. Justicia, verdad, no la impunidad.